Últimamente los comentarios que soléis poner es Oye Jablillo, ¿cómo ponéis los iconos en FIFA 20 en Partido Rápido? Oye Jablillo, ¿cómo puedo poner en modo carrera a estas leyendas, a estos iconos? Lo queréis saber, ¿no? Vale, pues entonces me lo tenéis que demostrar ¿Cómo? Pues que en 24 horas el vídeo de hoy llega a 5000 likes Y os suscribáis 2000 personas nuevas Con eso yo estoy contento Y este mismo sábado subiría el cómo meter iconos en Partido Rápido o en modo carrera Pasadle el vídeo este a todos vuestros amigos Que se vayan suscribiendo todos, que den like a tope Y este sábado lo tendréis Y bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de experimentos de FIFA 20 Otra vez tenemos un nuevo experimento Os están encantando otra vez los experimentos Me alegra mucho porque hubo una época que estaba subiendo experimentos Y no os estaban gustando nada Así que me alegra mucho que volváis a tener interés en los experimentos Esto de los iconos os está volviendo locos de las leyendas Y vamos a seguir Hoy tenemos iconos de la Premier contra iconos de la Liga Santander Ya sabéis que podéis hacerme en los comentarios cualquier tipo de comentario que queráis Ideas de experimentos, cualquier otra duda que tengáis Porque yo siempre os respondo, siempre doy me gusta, os doy corazones Así que id a comentar a tope Y antes de nada, antes de empezar Tengo que deciros que a partir de hoy Cada día en Instagram Que lo estoy buscando ahora Voy a poner una pregunta Y los tres primeros más rápidos en responderla bien Los voy a saludar en el próximo vídeo O sea, ya los de hoy Ya no lo he podido hacer porque ya lo he hecho Pero hoy mismo pondré otra nueva pregunta para el vídeo de mañana Así que están muy atentos Porque podéis salir en el canal Y aquí tenemos a los tres que dijeron bien la pregunta Que fue Arroba Macías barra baja 27 Después tenemos por aquí a Arroba C la barra baja Z Y además tenemos por aquí también a ¿Quién era? Iván.rb barra baja Estos son los tres que les he saludado Así que un saludo para vosotros Siempre decís Oye Jalilio, saludame Nunca saluda Pues mira, a partir de ahora por Instagram Id a seguirme Aquí tenéis por aquí mi arroba Todo Id a seguirme Y cada vez que vaya a poner una pregunta Responder bien Porque podréis salir en los vídeos Así que nada Ya no dejo tonterías Aquí tenemos los dos equipos Aunque bueno Seguís sin verlo, ¿no? Aquí están ya los iconos de la Premier Contra lo de la Santander Vaya pedazo de experimento Me diréis que no, ¿eh? Porque os he hecho trinidad O sea, las leyendas y iconos Es que Está guapo esto de poner leyendas y iconos Que mucha gente quiere saber cómo Pero claro Hasta que no llegue a ese punto No lo puedo subir Así que guiño guiño Nada más Aquí tenemos por parte izquierda A lo de la Premier Que he elegido al Liverpool Que Siempre suelo coger Para hacer estos experimentos A los campeones de cada liga Pero el Liverpool Todavía no ha sido campeón Porque el coronavirus Ya sería campeón Pero no Todavía no lo es Pero bueno Igualmente lo he cogido Y tenemos por aquí En delantera A Drogba Madre mía Qué bicharraco era Drogba Por ahí tenemos a Berkham Después por banda izquierda Tenemos a Enrique De delantero centro Pero bueno También ha jugado por ahí Pero he intentado poner A los mejores ¿Vale? Por aquí tenemos a Vieira A Gerard A George Best A Petit De lateral izquierdo Porque también Fue lateral izquierdo A Ferdinand Desailly Campbell Porque no es lateral derecho Y a Van der Sar Después tenemos un montón Por aquí Overman Van Vister Roy Kings Lampard Douglas Bad USA Moore King Verón Schmeichel Pires Owen Sechenko Lineker Wright Rush Barnes Scholes Sharpe Y Zola Y estos son los que hay Vale Una cosa Solo puedo poner aquí Leyendas que estén en FIFA ¿Vale? Los iconos Es que Algunos Porque en el vídeo anterior Que lo subí Para que no lo haya visto Porque aquí tenéis El botón para poder ir a verlo Que os gustó mucho Me estáis diciendo Oye ¿Por qué no pones a esta leyenda? Debería estar esta leyenda Vamos a ver Si no sale en el FIFA No lo puedo poner Es que Es que cabe a cabeza Así que nada Vamos ya por la parte derecha Que tenemos a los de la Liga de Santander Por aquí tenemos a Ronaldinho Ronaldo Figo Maradona Zidane McLele Roberto Carlos Carles Puyol Cannavaro Zambrota Y como no hay Icono De portero En la Liga de Santander He puesto al próximo icono De la Liga de Santander De portero Que va a ser Casillas Que se retira esta temporada Y próximamente Seguramente tendremos Un icono de Casillas Yo creo que en FIFA 21 Puede que lo tengamos incluso Por aquí tenemos a Cruyff Que debería ponerlo Pero no me cabe ya Tenemos a Koeman Rivaldo Raúl Butragueño Kaka Sidor Deco Lauro Stoico Hugo Sánchez Por aquí tenemos a Larsson Vieri Guardiola Fernando Hierro Trezeguet Y Kluivert Son todos los jugadores Que han jugado O en la Premier O en la Santander Y nada más Si os ha faltado Alguno Que Mirad Decídmelo Si falta alguno Que podría ser En otros FIFAs Que metan Estos iconos Dejadlo en los comentarios Y que equipo Creéis que ganaría En la vida real Aquí os dejo también Una encuestita Para que votéis A ver Para vosotros Que equipo Creéis que es mejor También lo tendréis En los comentarios Y nada más Que siempre me extiendo Mucho las intros Y nos vamos ya Para el partido Juega la máquina Y comienza el partido Leyenda de la Premier League Contra leyendas De la Liga Santander Oh Zanbrota Como lo ha robado Ahí va Zanbrota Que se va Por banda Zanbrota Uy no puedo Contra de Shaili La vuelve a robar Zanbrota Zanbrota que sigue Zanbrota que la pone Despejaron Maclele Maclele que la pone Ronaldo Nazario Oh Primera jugada La paró Van der Sar En el partido de ayer De Iconos de América Contra Iconos de Europa Van der Sar Hizo un partidazo Que no llega a ser por él Y los de América Lo han visitado Un baño a los de Europa Y de momento Empieza Van der Sar Parando Y muy bien Zanbrota que corre para adelante Figo 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 Que recorta Figo Figo Que lo pone para Ronaldo Otra de Van der Sar Que la para Tiro tímido Pero Otro tiro Se está acercando A la de Santander Ojo Maclele Para Zidane 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 Que da el pase Para Maradona Maradona Para Ronaldo Uy que parada Otra vez Van der Sar Que jugada han hecho Ahí con toquecitos Con tacones Pero Ronaldo Nazario No puede De momento Contra Van der Sar De tres tiros Que lleva Tres paradas Van der Sar Dos de mucho mérito Madre mía tío No hay manera De tumbar a Van der Sar Y va a acabar La primera parte La verdad que Mejor La Liga Santander La Premier No se ha acercado Nada a la portería De Casillas Vamos a ver Las estadísticas Porque vais a ver Que a lo mejor en posesión Si que si La Premier Tiene un poco más Pero en ocasiones Está claro De momento Merece ir ganando La Santander Pero 0-0 Que son dos equipos Muy muy parejos Tío Son muy iguales De nivel Son muy buenos todos Pero De momento 0-0 El balón de Ronaldinho Para Cruyff Ojo Cruyff Que la tiene Que recorta Ojo que recorte De Cruyff Y ojo que se mete Ronaldinho 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 Nada Que no pueden No tiran fuerte Tío Tiran unos tiris Unos tiritos Pero por qué Última jugada del partido Falta para Maradona No para Zidane No sé Zidane Maradona Nada Paró Van der Sar Y va a acabar el partido Y nos vamos a ir a la prórroga Otra prórroga Tío 0-0 Ni siquiera marca ni uno En la primera parte La han intentado más La Santander En la segunda parte Ninguno prácticamente Así que nada Nos vamos A otra prórroga más A ver si O nos vamos a penalti directamente Mirad las estadísticas La verdad que la Santander Ha sido mejor En la premia Ha tenido más posición Pero bueno Vamos a la prórroga Pone el corto Best Que recorta ahí Ante no sé quién es Best otra vez Best Otro recorte más Best para Van Nistelrooy Ojo Van Nistelrooy Que entra para adentro El balón para Best Uy Puyol Best Que paraba Al palo y parada De Casillas No me lo creo No hay manera De que marque nadie De los dos equipos Pero Vamos a ver Casillas Es icono O es el de 83 de media Vaya parada brutal De Casillas ahí abajo Para despejarla Y al palo Madre mía Y acabó el partido Nos vamos otra vez A penaltis Segundo Ayer En el vídeo de ayer Fuimos a penaltis Con un 0-0 también Y hoy otro 0-0 Pero En los dos partidos Un equipo ha merecido Mucho más que el otro Pero Terminan 0-0 Es que son Son iconos tío Son los mejores de la historia Así que nada Vamos a tardar en el penaltis Esta vez Casillas Contra Berkamp Paro Casillas Madre mía Casillas Casillas aquí parece icono En el FIFA Sidor Madre mía La ha fallado ¿Cómo? 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 ¿No? No entiendo nada? Ah vale, claro Casillas la para otra vez Rolaldiño 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 la mete Madre mía 1-0 Esta vez sí La me había rellado Como no salía nada arriba Lampard Lampard Casillas Madre mía Casillas Yo a Cruyff La mete Cruyff Ayer Cruyff metió un golazo He ido a verlo en el vídeo de ayer Casillas lleva 3 paradas Si la para ahora otra vez Ganaron Vamos a ver Casillas Casillas el icono El de 83 de media Yo lo vees Madre mía por favor Espectáculo Casillas Espectáculo Casillas Ha parado 4 penaltes Ha parado 4 penaltes Pero este Casillas Pero si Es de media 83 Es el único que no es icono Porque no hay portero Van der Sar Ha hecho un partidazo Eso sí Después Casillas Hice una parada milagrosa A un par A un tiro de vez Que dio en el palo Y ahora Se la saca La tanda de penaltis Es que Ojalá Dentro de poco Casillas Ya sea icono De verdad Porque va a ser El mejor portero de la historia Ahí tenemos las estadísticas Se lo merecían Y han ganado Los de la liga Santo Ander Mera Ya un poco al principio La tanda de penaltis Porque no salía arriba Ni fallado Ni nada Y me estaba rayando Digo que ha pasado Bueno Igualmente Ganaron los de la liga Santander Ahí ven las estadísticas Y hasta aquí El partido de hoy El episodio de hoy El vídeo de hoy Como queráis llamarlo Gracias por estar ahí Un día más Podéis suscribiros Podéis dejar un like Podéis compartir el vídeo Sobre todo Compartir el vídeo a tope Para Eso Compartirlo Para que todo el mundo lo vea Ya sabéis Que si queréis que suba Cómo hacer esto Cómo poner iconos Y leyendas En modo carrera En partido rápido 2.000 suscriptores nuevos Y 5.000 likes En vuestras manos está Así que nada Aquí os dejo el botón Para que os suscribáis Y aquí Unos vídeos Para que os venga con ganas de más Me he equivocado Pero bueno Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!